Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción ¡Tocolosh! ¿Dónde estamos? No lo sé, es un mundo extraño de Minecraft, estos mundos no me gustan, me dan malas vibras, Tocolosh Mira, encontré un mob secreto, ¿qué es esto? Mob prohibidos de Minecraft... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¡Tocolosh! ¿Qué hiciste? Me comió por un segundo la baja y luego me vomitó A ver, a ver, otra vez ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¿What? ¡Tocolosh, hueles muy feo ahora! ¡Qué asco! ¡Huelo a saliva de vaca, Tocolosh! ¡Mmm! ¡Nam, nam! ¡Te lami! ¡No! ¡No, qué asco! ¡Te diste un beso con la vaca! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A mí no me quiere comer! ¿No te quiere comer? ¡No, no quiere, Tocolosh! ¡A mí sí es que es mi vaca! ¡Esta es mía! ¡Búsquete la tuya! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Oh! ¿What? ¡Tocolosh, qué asco! ¡Lámeme otra vez para que le des otro beso y directo a la vaca! ¡Dom, dom, dom! ¡Ay! ¿Te gustan las vacas? ¡No, Tocolosh! Solo me gusta que huelen feo en veces No sabía, no sabía este gusto secreto tuyo, ¿eh? Es que mira, cuando comes carnita asada, comes vaca, ¿sabes? ¡Ay, qué rico la carnita asada, Tocolosh! Oye, Tocolosh, ven, creo que vi algo por acá ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Viste algo? ¡Diamantes! No, no son diamantes ¡No, mira! ¡Son barcos japoneses! ¡Uh, uh! ¡Onichan! ¡Senpai! ¡Sí, son japoneses! ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¡Eres invisible! ¡Tú también, Tocolosh! ¡Desapareciste! ¡Tocolosh, ¿qué nos está pasando? ¡No! ¡Somos invisibles! ¡No lo sé, Tocolosh! Creo que nos convertimos en barcos, Tocolosh El barco nos comió Pero aquí no huele tan feo, al menos, ¿sabes? Sí, es verdad, aquí no huele tan feíto ¡Mira, qué es eso! ¡No lo sé! ¡Son pollitos! ¡Mira! ¡Ay, este también me comió! ¡Tocolosh! ¡No los animales te quieren comer! ¡No lo sé! Es que soy demasiado delicioso, Tocolosh ¡Ay, mira, mira, mira un anillo, Tocolosh! A ver, me lo puedo quedar... ¡Mira! Para ti, un anillo de oro Te lo regalo ¡Gracias, Tocolosh! Ahora somos hermanos casados ¿Cómo que casados? Eso es muy norteño, ¿no crees? La verdad, sí lo creo, así que mejor no Oye, ¿quieres pollo? Sí, quiero pollo, por favor, dame pollito Déjame ver Les gusta el pollo frito A las chicas de verdad les gusta el pollo frito A las chicas de verdad les gusta el pollo frito Pollo, pollo Sí, mira Tengo muchos pollos Te voy a dar la mitad, mira Muchas gracias ¿Pero para qué queremos tantos pollos? No lo sé, Tocolosh Nomás por tenerlos Ok, Tocolosh Me parece bien ¡Mira, ¿qué es eso? Es una casa... ¡Ay! ¡Es una casa grandotota! Sí, sí, sí Podemos robárnosla Sí, hay que robarle A mí me gusta robar casas A mí también, Tocolosh Es mi pasión secreta, Tocolosh Sí, es que por eso a veces no puedo grabar contigo, Toco Porque me meten a la cárcel y así Ay, ¿por qué no me avisas para que te saquen? Porque es que me da pena Qué guaguancha Me da guaguanchita Vamos, a ver la casa por dentro Vente, vente, vente ¡Yeló! ¡Ay! ¡Tiene una pantallota gigante! ¡Hola! Y encima es de color azul como tú ¡Qué asco! Yo quería rojita ¡Ah! ¡La rompí! ¡Uy, uy! Repara, repara Listo ¿Eres carpintero ahora? Sí, soy herrero Oh, eres un herrero carpintero albañil, Tocolosh Sí, carnicero también Porque me gusta la carne ¡Qué rico es la carne, Tocolosh! ¡Qué rico! Y aquí podemos cocinarla Mira, porque aquí tenemos la cocina Ok, voy a poner mi pollo a ver si se cocina Ok, yo también Ay, oye ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Creo que se está cocinando, Tocolosh No sé Yo creo que ya está cocinado Y solo estás quemándolo, Tocolosh Ay, perdón, perdón, perdón No, no, no Sí, se me pasó de cocinado Está tostadito, Tocolosh Pero sabe rico Sabe crujiente Pollo de verdad Les gusta el pollo frito Exacto Y mira, aquí estamos en la parte de arriba Guau ¿Y dónde vamos a dormir, Tocolosh? Esta es mía Mira, mira, mira Hay armaduras, Tocolosh Hola Ay, me comió Me comió Me comió Me comió la armadura, Tocolosh Hola Y mira Tocolosh, ¿qué te pasa? Tocolosh, me está comiendo Ayuda, sácame de aquí Ay, repara, repara, repara Me estaba ahogando, Toco ¿Por qué no me sacaste? Porque no sé qué le pasa Está loco Mira, mira A ver, a ver Ah, Tocolosh, Tocolosh No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, me comió, Tocolosh Me comió otra armadura, me comió otra armadura, Toco No, no Ya rompí todo por ayudarte, Tocolosh Muchas gracias, Toco Esos son hermanos de verdad, chavales Esos son hermanos Oye, Tocolosh, pero ¿Y por qué pasa esto con las armaduras? No tiene sentido No lo sé, Toco Mira, mira ¿Qué pasa? Ven aquí, hay una terraza para poder ver el cielo y así el laguito Yo quiero dormir aquí Este es mi lugar Y yo acá Así que dormiremos a la par, Tocolosh No, entonces yo quiero dormir dentro Yo no quiero dormir contigo Tus pedos huelen feos, Tocolosh Pero aquí es rojito como yo Me merezco esta cama, Tocolosh Ya no Bueno, pues ya no tengo cama, Tocolosh Mira, aquí dormiré yo, Tocolosh Mira, mira, mira ¿Qué te lo miras tú? Ok, 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 ok Ok, entonces yo dormiré en la taza Porque si me da ganas de hacer popis Aquí luego, luego Ok, Tocolosh Tienes ventaja, ¿no? Como siempre, está bien ¿Cómo que ventaja, Tocolosh? Va a oler feo Ven, 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 ven Quiero que ve algo afuera de la casa Y tenemos que investigar ¿Qué es esto? ¿Cómo que viste algo afuera de la casa? Mira, mira Es un cofe del tesoro secreto ¿Y qué tiene dentro? ¿What? Mira, dice Tales.exe ¿Qué? Y hay un brazalete para las entidades A ver, ¿cómo que Tales.exe? ¿Qué te dice? A ver, dice lo siguiente Si reclamas esta casa Debes aceptar defenderla de Tales.exe Con razón estaba sola Nadie quiere aceptar defenderla de Tales.exe ¿Aceptamos o no? ¿Qué dices? Pues nosotros somos grandes y fuertes, Tocolosh Nosotros sí podemos con esto Claro que podemos, Tocolosh Así que me parece Vamos a hacerlo Mira, creo que hay que usar el brazalete De las entidades Para ver hacia dónde nos lleva Y conseguir a Tales.exe O ver dónde está al menos Ok, ok Ya te lo pusiste ¿Hacia dónde te lleva, Toco? ¿Hacia dónde? Tres, dos, uno ¡Tocolosh! ¡Me está jalando! Yo te voy siguiendo ¡Toco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Por aquí me está llevando? Mira, creo que ahí está ¡Sí! Míralo ¿Dónde estás? Hola, Tales.exe está aquí Míralo Y está encerradito ¡Pobrecito! ¡Pobrecito el Tales! Se parece un poquito a ti Mira, porque está chiquito y gordito Y está de color Ah, no, pero yo soy color azul Es como tú, pero aburrido, ¿sabes? Como color gris Exactamente Como que al pobrecito no le han costado un buen chiste ¡No, no, Tocolosh! ¿Qué haces? ¿Por qué lo liberas? ¡Que nos vaya a atacar! ¿Por qué lo liberaste, Tocolosh? Tales.exe Tales.exe Oye, pero ahora tenemos ¿Quieres saber un buen chiste? ¿Sabes por qué la ballena ya no come más? Porque va llena ¿Qué haces, Tocolosh? Le estoy pegando para que se vuelva a meter a su celda Pero no quiere, Tocolosh No, Tocolosh Si no funciona así, Tocolosh ¿Cómo que no funciona así? ¿Cómo que no se quiere meter a su celda otra vez? No, Tocolosh Mira, está matando esqueletos Es buena persona, al parecer ¿Pero por qué? Matar gente es malo Pero son esqueletos Ya están muertos De por sí, no importa Entonces hay que defender nuestra casa mucho más rápido, Tocolosh Sí, 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 sí Corre A ver, yo tengo una herramienta secreta por acá A ver, sí, sí Aquí tengo el pico súper secreto para comenzar Y mira, la luna está de color rojo ¡Qué miedo! ¡Es la luna de sangre, Tocolosh! Oye, te confundiste un poquito, me comentan, ¿no? Tal vez Mira, ya rompí Bueno, ya tengo para matar entidades Así podemos empezar a construir mejor Ya tengo los hacks de construcción colocados, Tocolosh Hacks de construcción para defender tu casa contra tiles.exe ¡Increíble! Exacto, mira, tú puedes romper para acá Y yo puedo romper para acá, ¿ok? Ok, pero cuidado con la casa, ¿eh? No te la vayas a llevar en un Picasso No importa, Tocolosh Es mejor un poquito que nada, Tocolosh ¿Cómo que un poquito que nada? ¿Qué tal y qué tal y ya no podemos tener casa? ¿Qué vamos a defender si no tenemos casa? Vamos a defender nuestros derechos Pero yo ya soy Yo ya vivo en un país libre, Tocolosh Yo también, Tocolosh Pero hay gente que no hay que pensar en ellos, Tocolosh Es verdad, Tocolosh Pero mientras hay que defender nuestra caseta Ya casi voy terminando el círculo ¿Cómo vas tú? Mira, estoy a la par tuya, Tocolosh ¿Qué piensas? ¡Listo! Mira, así ya nadie va a poder entrar Listo, que venga Tails si quiere ¿Cómo va a entrar ahora, eh? Pero es que Tails vuela, Tocolosh Recuérdate ¡Es verdad! ¿Y ahora qué hacemos? Esto no sirvió de nada Hay que poner lava por si se tropieza, Tocolosh Claro, y que se quede atrapado ahí como todos los demás Que son tontos Exacto, Tocolosh Mira, mucha, mucha lava por aquí, por aquí, por aquí Mira, ya puse muchísima lava ¿Tú cómo vas con la lava? Estoy poniendo mucha lava, pero aquí hay agua Así que supongo que tendré que quitar A ver, supongo que... Ahí está, listo ¡Ay, qué inteligente! ¡Eres un científico, Tocolosh! No lo sé, no soy científico Ah, pero sí lo sé Porque sí soy científico Sí eres, sí eres ¿Eres ingeniero, Tocolosh? Es verdad Porque me las ingenio todos los días para sacar videos, chicos Y ustedes se la tienen que ingerir para dejar su like y suscribirse Así es, el mejor like y el mejor suscribirse va a ganarse un brazalete para encontrar entidades Así que háganlo, chicos Ahí está ¡Y mil dólares! ¡No, Tocolosh me va a quedar pobre! ¡No importa! Que los suscriptores puedan comer y nosotros no Oye, Tocolosh, pero es que me está dando mucho like Porque creo que está pareciendo por acá Tails.exe o algo así ¡Apuremonos! ¡Hay que apurarnos, Tocolosh! Porque Tails nos va a comer Nos va a hacer llama asada ¿Te acuerdas? Así Sí, sí, sí ¿Va a decir llama? Y lo llamamos con el teléfono ¡Wow! Tremenda improvisación Me encanta Así es, solo que no tengo teléfono porque estamos en Minecraft Aquí no tengo dinero, Tocolosh Aquí soy pobre También en la vida real, pero aquí más Exacto, en la vida real tampoco, pero pues aquí estamos peor, ¿no? Exactamente, Tocolosh Mira, mira, mira Ya casi termino con la lava ¿Tú cómo vas? Yo también ya casi termino con la lava ¿Y después qué más trampas podemos poner, Toco? Pues mira, estaba pensando en lo que usamos en la tampa para las casas otra vez ¿Te acuerdas? ¡Es verdad! Lo que utilizamos... ¡Ah, claro, claro, claro! Tú hablas de... El arma secreta Yo pensaba más en las cosas que son para la pared, ¿sabes? En las que son para cubrir y así ¡Ah, me confundí! Entonces, hoy no usaremos... El arma secreta No, 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 Tocolosh ¿Qué va? Hoy vamos a poner estos... Mira, 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 mira El arma secreta será para tus videos Más tardecito, Tocolosh Pero es que yo quiero utilizar... El arma ¡Ay, me comió un zombie, Tocolosh! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Qué asco que te coman los zombies! Ahora tu boca... Te vas a oler a boca de zombie ¡Qué asco, Tocolosh! ¡Ay, rico! Así de tu profesora de matemáticas me dijiste, Tocolosh ¿Cómo? Así me dijiste tú que le olía la boca a la profesora de matemáticas ¿Cómo? Sí, la verdad sí, me huele bien feo ¡Ay, qué asco, Tocolosh! ¿El profesor también? Si tiene los dientes amarillos Si tiene los dientes amarillos Por eso es importante lavarse los dientes todos los días Mínimo un minuto, 30 segundos por cada lado Exacto ¿Y la lengüita qué, Tocolosh? ¡A mí una lengüita para que no te huela mal el aliento! Y luego no te pase como mi profesora de matemáticas Exacto, Tocolosh Muy bien, eres muy higiénico Yo sí, lo único que no hago es que no me baño Porque siento que bañar está sobrevalorado Yo creo que también un poquito, ¿no? Pero hay que bañarse todos los días, hay que bañarse, Tocolosh Pero bañar está sobrevalorado, solo desperdicias agua ¿Para qué? ¿Para oler bonito? ¿Para quién? ¿Quién te va a andar oliendo, eh? Solo yo te puedo oler Pero por eso, como tú me hueles, no quiero oler feo Pero ponte perfume ya, hazle como los franceses ¡Ay, bueno, así sí me gustaría, eh! Sería un Eiffel in Paris Ya quedó, Tocolosh, ¿te gusta? Mira, me quedó bien bonito Solo que ahora que hacemos para talleres para que no pase, Tocolosh Hay que poner defensas Hay que poner cámaras de seguridad O podríamos utilizar El arma secreta ¿Y cuál es el arma secreta, Tocolosh? Es el arma secreta Oye, ya sé qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer, Tocolosh? Un sistema de autodestrucción, mira ¿Cómo con sistema de autodestrucción nos vas a afunar a todos? No, 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 es como el ESA aéreo Hay que hacer trampas aéreas Mira, así, ¿ven? Mira, vamos a poner acá un bloque de estos, ¿ves? Y ahora una obsidiana Y ahora lo que haremos será lo siguiente Ponemos la obsidiana Y ponemos un, eh, a ver Eh, ahí está Mira, un cristal de Lend Aquí Entonces si vuela y lo toca ¡Se muere! ¡Wow! ¡Eres muy listo, Tocolosh! ¿Pero cuántas hay que poner de estas? ¿Hay que poner muchas? Sí, 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 muchas, muchas Todo acá, así Pero no tan juntos Porque va a explotar todo Y vamos a morir, ¿ok? Un poquito separadas Pero la idea es que muera también Tails Si morimos nosotros en el combate Entonces seremos los héroes No, porque si muere la casa No tendremos que defender, Tocolosh Pero tampoco tendremos un Tails Entonces es premio doble Bueno, está bien, Tocolosh ¿Y si lo aguanta y no muere? Pues entonces tocará usar El arma secreta Ok, me parece bien, Tocolosh Está bien Yo pondré un poquito de separación Te enseñaré cuál es El arma secreta Si es que no conseguimos acabar con Tails Ok, yo creo que podemos poner un poquito de separación Entre los cristales Para que no hayan tantos problemas, ¿sabes? Pero bueno Y también hay que llenar todo de dinamita ¡Uh! No, Tocolosh No, ¿qué haces? Te confundiste de altura también Yo solo seguía haciéndole como tú Es que tú le bajaste un bloque Perdón, Tocolosh Es que me gusta bajar el bloque Oye, dijiste que las separáramos Y tú las estás poniendo todas juntas De todas formas Ya no me importa, Tocolosh Está bien, ya está bien Ok, ok Mira, ahí estamos ya Con esas trapas aéreas Creo que estamos bastante bien ¿Ves? ¿Vantan más? No, no Vamos a matar la casa, Tocolosh Por favor, ya no Pero aquí no hemos puesto Mira, aquí falta ponerla Por favor, no le pegues a ninguna, Tocolosh Te lo pido, por favor Espero, espero que... No, ya, Tocolosh, ya, por favor Ahí déjalo Estamos muy arriesgando todo esto Ahí está bien Ahí está bien Ya, Tocolosh Tocolosh, ya, por favor Tocolosh Son demasiadas Ok ¿Y ahora? Pero ahora sí puede pasar por aquí en medio, ¿no? Hay que poner algo aquí en la casa Ven Hay que poner... Mira, ahí está Hola, qué listo que eres Es verdad Sí, con Iron Golems Lo vamos a defender muy bien ¿Sabes quién lo podría defender también muy bien? ¡Ay, chuchu, chau! Ok ¡Pero se van a comer a los golems! ¡Ah, se lo está comiendo! ¡Se lo comió! Bueno, pues vamos a proteger la casa ¿Sabes? Está bien Ahí déjalo Ok Vamos a dejar a Chuchu Charles entonces Bueno, Tocolosh Tiene música muy rara Chuchu Charles, ¿eh? Yo por eso le bajé el volumen cuando grabé el video de Chuchu Charles Bueno, Tocolosh Pero yo le bajé el volumen, Tocolosh ¡Ay, acá hay un Chuchu Charles más poderoso aún! ¡Es el mismo, Tocolosh! ¡Ahora hay dos! ¡Ese tiró la lava! ¡Mira, está loco! ¡No le importa nada! Me da igual todo Me da igual todo Bueno, ven, vamos a dormir mejor en lo que viene, Tiels ¿Te parece? Ok, vamos a dormir, Tocolosh Vale, ya creo que está bien protegida la casa ahora Hay que ir a dormir y ponemos una camioneta, Tocolosh ¡Ah, mira, qué lástima! La cama es azul Oye, pero yo tengo una cama roja que acabo de conseguir de mi modo creativo Mira Pero no es de noche, Tocolosh ¿Qué vamos a hacer? Tengo un inventario muy sucio, Tocolosh A ver, ¿qué vamos a hacer, Tocolosh? Si no es de noche ¡Ay, fue eso! Listo, ya es de noche ¡Ay, también fue yo de noche con mis hacks de construcción! Vale, vamos a dormir, Tocolosh Y veremos qué pasa ¡Duerme, duerme, duerme, Tocolosh, duerme! ¡Por favor, Tocolosh, duerme! ¡Tocolosh, ya es de día! ¿Dónde estás? ¡Tocolosh! ¡Viene tensa por mí! ¡Ayuda! ¿Cómo que viene tensa por ti? ¿Qué hablas? ¡Viene tensa por mí! ¡Ayúdame, Toco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy acá afuera, Toco! ¡Rodeando la base de seguridad súper segura! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Toco, vi un creeper también por mí! ¡No sé dónde estás, Tocolosh! ¡No te encuentro! ¡Ayuda, Toco! ¡Ay, ya te miro! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra! ¿Por qué no entras? ¡Ahí está! ¡No! Oye, pero le diste entrar al Tails también ¡Ay, no puede pasar! ¡Mira qué noob! ¡Es un noob! ¡Es un noob, Tails! ¡No puede pasar! ¡No, si funciona el camino del lava! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, solo puede volar poquito! ¡No puede volar tanto! ¡Es que es tonto! ¡Es tontito! ¡Mira, es muy tontito él! ¡Qué bueno que no puede pasar! ¡Somos Weepros, Tocolosh! ¡Defendimos nuestra casa segura contra Tails.exa! ¡Lo bueno es que no pusiste, obviamente, un puente de madera un poquito más largo! ¡Porque si lo hubieras hecho...! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No, Tocolosh! ¿Qué haces? ¡Te mató! ¡No, no, no! ¡Tocolosh! ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¡Tocolosh! ¡Viene por mí ahora! ¡Un pulso de idiotas, Tocolosh! ¡Viene por mí, Tocolosh! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ventieron la lava! ¿Sabes qué hay que hacer? ¡Reventar los Zed Crystal! ¡Sí, sí! ¡Reviéntalos, por favor! ¡Me estoy muriendo, Tocolosh! ¡Tocolosh! ¡Hazlo! ¡Rápido, voy a morir! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hicieron! ¡Madad los Zed Crystal, Tocolosh! ¡Tocolosh! ¡¿Y ahora qué hacemos?! Esperate, espérate, voy para allá Espera, espera, espera Voy, 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 voy No hagas nada todavía ¿Dónde estás? Ok, ¿de qué suena? Es hora de el arma secreta A ver, ¿cuál es el arma secreta? Con esta arma secreta Dándole click derecho ¡Ay! ¡Se muere, Tails! ¡Lo mataste! ¡Pero me mataste a mí también, Tocolosh! ¡No!